¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Se cumplió el pronóstico, tuvimos la presencia de lluvia ayer por la noche y durante las primeras horas del día de hoy. La sensación térmica en este momento es de 35 grados, no tanto calor como en los días anteriores, pero vamos a seguir con ese molesto bochorno en el transcurso de estos próximos días. El tiempo con mi compañera, Evelin Jiménez. Audioteca, empresa líder en soluciones auditivas, ya está en Tampico. Si usted que nos está viendo tiene problemas para escuchar bien o conoce a alguien, vea la siguiente información. Y al regresar le tenemos lista la información del pronóstico del tiempo con mi compañera, Evelin Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlos. En el transcurso de estas próximas horas todavía existe la posibilidad de que se lleguen a registrar algunas precipitaciones aquí en el sur de Tamaulipas. Ayer les habíamos comentado acerca de esta inestabilidad que por lo menos hoy y mañana se iba a mantener aquí en nuestra zona, generando la presencia de lluvia con algunas tormentas de carácter ligero a modelado, posiblemente fuerte en el transcurso de esta noche, es lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a entrar de lleno con la información y principalmente en el Pacífico Mexicano se está registrando mucha inestabilidad, lo podemos apreciar claramente en nuestro mapa del satélite. Les recuerdo, esta imagen que ustedes están apreciando es en tiempo real. Aquí tenemos a Butte, que ya se encuentra como una tormenta tropical. Recuerdan que ayer les había comentado que este sistema se estaría acercando hacia la península de Baja California Sur y que posiblemente estaría tocando tierra como tormenta tropical. Se cumplió el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, ya se degradó a tormenta tropical y se localiza aproximadamente a 240 kilómetros al noreste de Isla Socorro Colima. Se está desplazando hacia el noroeste, bastante lento, a una velocidad de 7 kilómetros por hora, generando inestabilidad en Sinaloa, Jalisco, Colima y también en Nayarit. Todo este desprendimiento nuboso estará afectando gran parte de la costa del Pacífico Mexicano. Por otra parte, tenemos una nueva zona de inestabilidad. Esta zona de inestabilidad que se localiza aproximadamente a 435 kilómetros al sur-suroeste de Oaxaca. Es esta zona de inestabilidad que les estoy señalando. Presenta vientos máximos de 25 kilómetros por hora, rachas de 40 kilómetros. Se está desplazando hacia el noroeste. También está viajando paralelo a la República Mexicana con un 40% de desarrollo tropical en el transcurso de estas próximas 36 a 48 horas. Ambos sistemas están desprendiendo nubosidad importante hacia el territorio nacional y esto va a mantener una probabilidad de precipitación elevada. Por otra parte, Aleta, la que había sido un huracán, ya se encuentra cada vez más lejano de nuestro país. Ya estará empezando su etapa de disipación en el transcurso de estas próximas horas. Mientras tanto, ¿qué esperamos aquí en el puerto de Tampico? Pues una probabilidad de precipitación alta en el transcurso de esta noche y el día de mañana. Ya para este fin de semana baja probabilidad de precipitación. Son condiciones bastante ideales para poder realizar actividades al aire libre este próximo domingo. Va a festejar, papá, bueno, pues mucho calor aquí en nuestra zona. Las temperaturas se van a ir incrementando. En este momento no se está sintiendo tanto calor como había sido el caso de los días anteriores por la presencia de nubosidad aquí en nuestra zona. La temperatura hasta el momento es de 30 grados. Sensación térmica, como les comentaba, 35 grados centígrados. Humedad 69%, punto roció 24 grados. El celulaje se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se está registrando a una velocidad moderada. En la siguiente imagen se los voy a mostrar del este, 14 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1015 miliguares. Un poquito alta, ya lo saben, lo normal es 1012, 1013 miliguares. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Los invito para que sigan a Noticiarios Punto de Vista en sus redes sociales oficiales. Están apareciendo en pantalla, por supuesto, mi cuenta de Twitter e Instagram también aparecen en su televisión. Cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto les estaré dando respuesta a cada uno de ellos. Gracias a Circus Boutique por el patrocinio de mi vestuario. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer los valores de temperatura que tenemos. Estamos esta tarde en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo con 35 grados, Ciudad Victoria 32, Mante 31, zona sur de nuestro estado 30 grados, Reynos y Matamoros 35 y 34 grados respectivamente. Como lo pueden apreciar, la presencia de lluvia está generando que las sensaciones térmicas principalmente en nuestro estado no se registren tan cálidas como fue el caso de los días anteriores. Conforme vayan pasando los días, vamos a tener un incremento importante en los valores máximos de temperatura y asimismo las sensaciones térmicas. El pronóstico para estos próximos tres días nos indica que vamos a continuar con algunas precipitaciones durante las primeras horas del día. Mañana jueves se están pronosticando algunas lluvias, la probabilidad de precipitación 80%, temperatura máxima 30 grados. La mínima será de 25, condición de cielo con algunas precipitaciones, nublado durante las primeras horas del día y ya periodos de sol importantes principalmente por la tarde. Este próximo viernes la condición de cielo será parcialmente soleado, 31 será la temperatura máxima, se mantiene el valor mínimo en 25 grados, decrece la probabilidad de precipitación a un 20% y para este próximo sábado misma condición de cielo y valores de temperatura con una probabilidad de lluvia también de un 20%. Recuérdanlo todavía en el transcurso de esta noche y durante las primeras horas de mañana jueves vamos a tener la presencia de lluvias, salga con tiempo de su casa y que no lo sorprendan estos chubascos que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra zona. Excelente tarde para todos ustedes, soy Evelin Jiménez, hasta luego.